Se dicta el de gestión de ventas a las 20 horas, lo va a dictar la licenciada Cernioti. Es una licenciada que ya estuvo en el curso anterior, tuvo muy buen feedback de la gente, muy buena repercusión, quedaron todos encantados con ella, con la docente. La verdad que fue muy buen curso. Y volvemos a repetir este, pero no es el mismo curso, es otro. El anterior fue atención al cliente, este es gestión de ventas, la red de contactos, un poco cómo agilizar o recuperar clientes que están caídos, atraer nuevos clientes. Tiene otra temática distinta a la de la atención al cliente. Fundamentalmente en estos tiempos en donde la cuestión de ventas ha cambiado muchísimo, los comerciantes deben sin dudas tener nuevas herramientas, adquirir más conocimientos para que el cliente, como bien decíamos, o si ya compró en alguna oportunidad, vuelva al local, que se vuelva a tener ese contacto. Un poco también se apunta a eso, ¿no? Sí, el paradigma de la venta va cambiando y sobre todo estos últimos años ha cambiado mucho. Hoy tenemos un consumidor muy informado, un consumidor que ya sabe lo que, en general, sabe lo que va a comprar porque o lo averiguó, lo sabe por internet, o lo conoce. Entonces, el consumidor busca mucho precio, financiación, calidad. Entonces, el paradigma este de la venta de que yo tengo este producto y la gente viene a comprarlo porque yo lo tengo, ya no corre más. Entonces, hay que buscar nuevas estrategias y hay que amoldarse un poco también al nuevo consumidor, no quedarse con que a mí toda la vida me fue bien, porque puede pasar que no. Para esto son estas herramientas. Estos son cursos que vienen a través de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios, cursos que son gratuitos para nosotros y nosotros los hacemos gratuitos para los socios y para los no socios se cobra un monto simbólico de 100 pesos. Hemos tenido tres cursos anteriores, siempre tuvimos preeminencia de socios, por suerte, en eso estamos muy contentos, de que el socio lo valore y esté. En los dos últimos cursos tuvimos una repercusión muy grande, muy interesante y nos sentimos muy contentos porque cuanto mayor asistencia tenemos, más posibilidades tenemos de que nos den cursos el año que viene. Este año nos dieron 7 y fue porque hicimos muchas gestiones y pataleamos, por decirlo de alguna forma, nos quejamos, nos dieron 7 y la repercusión que están teniendo y la asistencia para nosotros es muy buena y estamos contentos porque nos estarían asegurando otros 7 cursos para el año que viene. Siempre lo decimos pero es importante resaltarlo porque estas herramientas el comerciante, el emprendedor las necesita, como bien vos decías, el paradigma de la venta ha cambiado. Hacer estos cursos en la ciudad de Santa Fe, por más que estemos cerquita, tiene un costo y el hecho de que el centro comercial haga el esfuerzo de que el curso sea aquí, donde lo pueden hacer a unas pocas cuadras de su casa, que para los socios del centro sea gratuito, eso es importante porque también imagino que muchos comercios aprovechan y mandan a sus empleados para que también estén capacitados y esto de gestionar la venta y no que la venta sea una operación que comienza y termina en el momento de que se compra y se cobra un producto. Sí, uno no es ya un prestador de servicio de simplemente tener el producto en la vidriera y intercambiarlo. Hoy es más complejo el tema. Son cursos que tienen valores por encima de los 400 pesos o 500 pesos en cualquier lado y hoy en día un socio del centro comercial de cuota mínima paga 80 y puede traer o enviar si tiene algún empleado o a sus empleados y también es de manera gratuita. Entonces uno puede capacitarse uno, traer un empleado, ya son dos personas, por el costo de la cuota societaria. Ir a Santa Fe es un costo, pagar un curso allá también lo es. Entonces lo vemos muy bueno que lo aprovechen. Tenemos asistentes que han venido a todos los cursos y que están contentísimos y para nosotros eso es un montón. La verdad que estamos muy contentos con eso. Bien. Martín, reiteramos el día, la hora y después nombramos los próximos cursos que se van a hacer. Obviamente que después vamos a detallar más, pero para que también la gente los vaya teniendo en cuenta. Va a ser gestión de ventas el día miércoles 10 a las 20 horas aquí en el centro comercial. La duración aproximada es de dos horas y cuarto aproximadamente. En realidad son cursos que en general tienden a dividirlo en dos. Pero bueno, es todo un incordio hacer eso aquí, más cuando vienen desde otros lados a capacitar. Entonces se busca hacerlo por ahí continuado. Y los cursos que van a restar van a ser liderazgo, gestión de venta y planificación de... No, gestión de venta, perdón. Liderazgo y planificación de costos para pymes. Y no me acuerdo del otro. Bueno, pero lo pueden venir a consultar al centro comercial. Las redes están siempre vigentes y también eso es importante. No, lo que pasa es que lo ponemos en Facebook y quien está en nuestra base de datos lo circularizamos por WhatsApp. Y tenemos a todos en la comisión directiva replicando los flyers que tenemos por WhatsApp. Eso tiene muy buena llegada. Estamos viendo que tiene muy buena llegada el reenvío por WhatsApp. Y bueno, entonces estamos tranquilos también con eso.